Mantener el rumbo sin apoyo no es fácil. Con ayuda comunitaria y familiar obtienes apoyo para la recuperación de desórdenes mentales y de uso de sustancias. Únete a las voces de la recuperación. Sé visible. Comparte tu experiencia. Sé valioso. Para información de desórdenes mentales y de uso de sustancias y su tratamiento, llama al 1-800-662-4357. Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. ¡Gracias!